¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué sed tengo! ¡Ay! ¡Hola, revelitos! ¡Bienvenidos a este nuevo encuentro con Jesús! Yo soy la profe Laura y hoy me vano, nos vamos a acompañar en este nuevo encuentro. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué la profe Laura está como con un traje de deporte, de correr? Pues porque estaba haciendo deporte que es muy importante para nuestra salud, pero también porque hoy vamos a aprender sobre un tema muy importante. El tema de hoy se llama, hoy prosigo o sigo hacia la meta. Y esto quiere decir como de una carrera, ¿cierto? Como cuando uno ve allí el deporte, que van corriendo, es algo así. Entonces te invito a que no te desconectes y que sigas allí para saber de qué se trata el encuentro del día de hoy. Antes de eso, vamos a darle gracias a Dios, alabar a Dios. Entonces, levántate de tu silla, estira tus brazos, si quieres trae bebida, también por si te da sed, porque vamos a dar todas nuestras energías para alabar a Dios. Entonces, vamos a la alabanza. Mi nombre es Agente Caro. Este es mi compañero, el Agente Santiago. Yo soy el Agente Juan. Y mi hermano, el Agente Leo. Esta es mi Biblia del Poder. Trabajamos para una organización dirigida por Dios, que investigan y escudriñan las Escrituras. ¿Para quién trabajamos? Para el Escuadrón de la Fe. Espíritu Santo, revelame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, tú eres, yo te adoro. Tú eres, yo te adoro, tú eres santo, santo, yo te adoro. Tú eres, yo te adoro, tú eres santo, santo. Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, tú eres, yo te adoro, tú eres santo, santo, yo te adoro. Tú eres, yo te adoro, tú eres santo, santo. El que vino triste, ría. El que vino triste, mueva. El que vino triste, asaltar, asaltar. El que vino triste, ría. El que vino triste, mueva. El que vino triste, asaltar, asaltar. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Tú eres santo, santo, santo. La meta del día de hoy es reconocer que Jesús es la mayor fuerza que nos motiva a la carrera hacia Dios. Muy bien, niños, qué chévere alabar a Dios y también qué bueno que aprendimos o que vamos, o que conocimos nuestra meta. Nuestra meta tiene que ver con eso, con reconocer que Jesús es el que nos ayuda en la carrera hacia Dios. Cada uno de nosotros estamos en una carrera. Entonces, cada uno de pronto tiene, se cae o tiene cosas en la vida que necesitamos ayuda, ¿verdad? Y aquel que nos ayuda es Jesús. Vamos a aprender hoy de qué manera Jesús nos ayuda y por qué esta meta de reconocer que Él es el que nos ayuda en esta carrera hacia Dios. ¡Hola, Relitos! Hoy vamos a hablar del versículo de O. Y dice así, Sigue avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios nos ofrece. Filipenses 3.14 ¡Chao, Relitos! Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Ahora vamos a ver, algunas palabras se salieron del versículo y vamos a organizarlas. Entonces voy a darles un tiempo para que lo piensen. Muy bien, ahora se van a organizar. La primera es avanzando. La segunda es meta. Tercera es ganar. La siguiente es premio. Y la última, ofrece. Muy bien. Entonces el versículo dice, Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. En Filipenses 3.14 Muy bien. Hoy les voy a contar la historia de un niño como tú o como yo. Él se llamaba Felipe. Felipe le encantaba correr. Él desde muy pequeño veía las competencias de atletismo y decía, yo quiero ser como esos deportistas. Entonces empezó a entrenar, empezó con carreras cortas, haciendo ejercicios y ya a medida que fue creciendo, se dio cuenta que esto le gustaba mucho y decidió participar en una maratón. ¿Y qué es una maratón? Una maratón es correr durante una o dos horas, que son 45 kilómetros. Pero si nosotros corriéramos eso, se nos iría cuatro o cinco horas corriendo sin descansar. Eso es mucho, ¿cierto? Pero Felipe lo hizo y lo logró. Corrió y corrió en esta maratón. ¿Y adivín qué pasó? Pues Felipe ganó. Y ganó una medalla. Qué alegría para Felipe, para sus amigos, para su familia, que haya ganado una medalla por haber ganado, ¿cierto? Y esto lo hizo esforzándose, trabajando mucho o entrenando mucho. A veces decía, estoy muy cansado, no puedo correr más. Pero no importó porque él estaba, su mirada estaba en esa medalla que ganó. Y finalmente lo hizo. Así como en esta historia de Felipe, hoy vamos a aprender sobre una carrera. No necesariamente es la carrera que vamos a salir a correr, sino la carrera que tenemos cuando seguimos a Jesús. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de filipenses lo importante que es correr esta carrera con Jesús. Para poder llegar un día a tener una medalla como esta y ver a Jesús, a Dios allí en la eternidad. Entonces no te despegues que vamos a ver esta historia bíblica hermosa que nos enseña sobre esto. Hola, redilitos y redilitas. Soy la agente E. ¿Seguro se acuerdan de mí? Yo les cuento que estuve junto con mi compañero el agente A, trabajando fuertemente en hablar de Jesús al mundo. Y hoy quiero compartir con ustedes una nueva misión. Hablarles de cómo llegar a la meta en Cristo Jesús. Y para eso les contaré del ejemplo de Pablo. Pablo también era conocido como Saulo. Nació en la ciudad de Tarso, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Era de familia judía, probablemente adinerada. Además, tenía ciudadanía romana, lo cual era muy importante en esos días porque le permitía tener ciertos privilegios. Era un joven culto y muy religioso, que recibió una excelente educación y pasó años estudiando la ley judía y a la vez hablaba varias lenguas. Sus estudios los recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta de la ley. Como él mismo lo relata, aprendió todo esto de uno de los maestros más sabios e importantes. Su nombre era Gamaliel. Si Pablo viviera hoy, hubiera estudiado en las mejores universidades del mundo y sería muy importante, quizás famoso. Luego de muchos años de estudios y sacrificios, empezó a ser tomado en cuenta. Y los sacerdotes y fariseos le recomendaban misiones cada vez más importantes. Todo indicaba que iba a ser uno de los grandes maestros de su tiempo. Pablo se sentía muy orgulloso de todos los logros que había tenido. Pero un día, Pablo se encontró con Jesús y todo esto cambió. Empezó a servir a Dios y a enseñar a otros de su amor. Esto ocasionó que todo lo que había logrado con tanto esfuerzo ya no fuera importante. Pues a pesar de tener tantos privilegios y conocimientos, Pablo dice lo siguiente. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Para Pablo, los logros del pasado y sus privilegios ya no eran importantes. Su meta ahora era ganar la recompensa que Dios tenía para su vida, ser como Jesús. Por eso decía... Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección. Sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Y además, había algo muy importante que Pablo tenía muy presente. Que no era perfecto. Que todavía cometía errores o tomaba decisiones equivocadas. Pero también entendía que Jesús lo había llamado con un propósito y quería seguir adelante. Sin importar lo que hubiera sido o hecho en el pasado, su mirada estaba fija en la recompensa que Dios en el futuro tenía para Él. Y para todos los que le amamos, le obedecemos y perseveramos en su camino. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. Y tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta. Para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y esta es la invitación de Pablo para ti, Redilito o Redilita, que hoy estás compartiendo conmigo esta enseñanza. Debemos buscar lo más importante de la vida. La diversión, los juguetes, el conocimiento, los logros son buenos. Pero sobre todo eso debemos conocer a Jesús. Ser como Él y dar un testimonio de amor y servicio con nuestras familias, amigos, maestros y vecinos. Y si por el camino tenemos dudas, debemos pedirle a Dios que nos llene de sabiduría para entender cómo debemos seguir hasta llegar a la meta. Entonces, tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Eso es todo por hoy. Los invito a que sigamos juntos hasta llegar a la meta. Dios los bendiga. ¡Chao! Como seguidores de Jesús, estamos en una carrera. La misma carrera que corrió el apóstol Pablo. Allí como vimos en la historia bíblica. Es importante tener en cuenta que a veces uno quiere llegar rápido y corre y corre. Pero no se trata de llegar más rápido. Dios se trata de llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y alcanzar ese premio. El premio es la vida eterna. Es vivir con Dios en la eternidad, en el cielo. ¿Te parece lindo? Es maravilloso. Es como, es mucho mejor que tener una medalla, ¿cierto? Y eso es lo que queremos aprender hoy. Que la vida en Jesús es una carrera. Pero no el que llegue más rápido, sino el que llegue tomado de la mano de Jesús. Y el que ayude también a otros. Porque no es chévere llegar solo, ¿cierto? Qué bueno que podamos llegar todos nuestros amigos, nuestras familias. Entonces yo te invito a que sigamos corriendo esta carrera, sobre todo de la mano de Jesús. Que es el que nos ayuda si estamos cansados. Si tal vez tú dices, no quiero más, no quiero seguir más a Jesús. Esto ya no me gusta. No. Tienes que siempre entregarle esas cosas a Jesús, a Dios. Y estoy segura que Él te ayudará. Entonces no te desanimes. Y si te sientes triste, siempre recuerda orar. Siempre recuerda pedirle a Dios. Muy bien. Como te decía, tenemos que orar cuando nos sintamos tristes. Pero si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, estás en el lugar adecuado. Porque empiezas esta carrera hermosa de seguir a Jesús. Te invito, si es la primera vez que nos escuchas, que cierres tus ojos. O también si ya muchas veces has estado con nosotros. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dios, te doy muchas gracias porque me enseñas que esta carrera no la voy a correr solo o sola. Gracias porque al aceptarte en mi corazón, sé que contaré con tu ayuda. Muy bien, si hiciste esta oración, ya empiezas a estar en esta carrera con nosotros. Todos los que nos escuchan, también vamos a orar. Y yo voy a orar por ustedes, por aquellos que nos están escuchando en este momento. De una vez más, cierra tus ojos y esta vez escucha mi oración. Dios, gracias te doy por los niños y niñas, mamitas, papitos, abuelas o tíos o todos los que nos están viendo en este momento. Yo te pido que les bendigas allí en casa. Te pido que les ayudes en esta carrera de seguirte. A veces no es fácil, a veces viene la tristeza, a veces estamos cansados, pero contigo podremos salir adelante. Oro por cada niño y niña para que entienda que tú tienes un propósito especial para ellos, para sus vidas. Gracias, Señor, también por las mamitas de cada uno de estos niños que también están en esta carrera y también te necesitan. Hoy las bendecimos en este lindo mes de las madres y te pedimos que también les ayudes cuando se sientan tristes o cuando sientan que ya no pueden más. Gracias porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, después de hacer estas hermosas oraciones, viene algo muy especial y son las manitas en acción. Hoy es una actividad muy especial porque es para darle a alguien muy especial y es a nuestras mamitas. No podíamos dejar pasar el mes sin darles algo a nuestras mamitas en el mes de las madres. Ellas también están corriendo esta carrera y también necesitan ser amadas, sentirse súper especiales porque son muy especiales. Entonces, prepara tus materiales y vamos a ir a las manitas en acción. Hola, redilitos. Hoy vamos a ver esta preciosa carta para nuestras mamitas. Para eso necesitamos una hoja blanca o de cualquier color, colores o marcadores. En mi caso yo voy a usar las dos. Y voy a usar hoja blanca. Entonces, comencemos ya a nuestras manitas en acción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra hoja y doblarla de esta forma. Si tú te confundes, doblarla por la mitad, ¿cómo te muestro? Y ya tenemos el mismo crucido con el otro. Ya lo tenemos. Te va a quedar así. Entonces, vamos a doblar estas primas y las vamos a doblar aquí. A doblar. Muy bien doblar. Al centro que hicimos con esa. Así. Ahora queda como un diamante. Hicimos el mismo con el otro extremo. Herviendo un poquito. Así nos queda como un sobe. Y ahora vamos a doblar estas puntas aquí. Es algo difícil por lo que. Por lo que me es un poco duro. Así. Así que luego de doblar estos extremos también vamos a doblar este. Un poquito por. Y ya está. Como uno no puede dibujar aquí, lo voltearé este lado. Y le dibujamos lo que quede. En mi caso, me voy a dibujar algo con mi lápiz. Con mi espelito o lo que tenga. Vamos a dibujarlo o hacerle un mensaje. En mi caso, yo lo voy a dibujar y hacerle un mensajete pequeño. Después de haber escrito el mensaje de nuestra mamá. O dibujado. Si quieres lo puedes hacer con colores. O colorear tío. Entonces ahora vamos a doblarlo. Como te voy a mostrar. Entonces vamos a ponerlo así. Así. Es que es donde se ven las piernas. Porque esta parte la vamos a doblar para arriba. Así nos queda. Pero no es que no se parezca a esta. Y se entraba ya. Entonces ya lo que hacemos es esto. Vamos a meter esta línea por aquí. Y lo que vamos a hacer es doblar aquí por el doblez que habíamos hecho anteriormente. Entonces esta parte no la califico por lo que es un poco difícil. Pero mira. Haces esto. Y metes. Bien metidita. Así. Y no se ve que tal. Bueno, ahora sí se aparecen. Entonces. Ya. Hay que acomodarla bien. Y le dibujamos. Una de las cosas que queramos. Y le dibujamos. Corazones. O globos. O todo. Entonces esto. No se demora nada. Esto simplemente es dibujar. Y colorear. Yo voy a usar solamente estos colores. Es súper fácil. Simplemente. Simplemente. Si quieren le pueden hacer un globito de fiesta. Aquí. Y le haré una flechita decorativa. Y lo colore. Y lo colore. Y así nos queda esta linda tarjetita. Por lo menos se ve un poco triste. Y lo colorear. Y lo colorear. En este marcador. Unos bordecitos pequeñitos. Así que. Ya terminamos. Así que. Le puedo hacer lo que yo le estoy haciendo. Que es colorear este borde. Con un color. Un marcador. Uno que tenemos. Y que aquí le tienen. Oh. No olvides de dejar tu foto. En el. En. El grupo de padres. De whatsapp. Entonces. Ahora vamos a hacerla. A nuestra mamita. Muy bien niños. Rediguitos. Esto ha sido todo por hoy. Pero recuerda siempre. Pedirle a Dios. Cuando te sientas cansado. Y también orar. Por las mamitas. No solamente en el mes de las mamás. Sino en todo el año. Por las mamás. Por los papás. Por los tíos. Y toda la familia. Eso es muy importante. Entonces nos vemos. En un nuevo encuentro con Jesús. Y Dios los bendiga. Adiós. Hola mamita de los rediguitos. Feliz día de la madre. Que Dios los bendiga. Y las proteja. Adiós. Hola mamita. Es el redig. Les deseo un feliz día de la madre. Bendiciones a todas las mamás. Mamitas. Y gracias por cuidarnos siempre. Hola mami. En el día de hoy. Quiero agradecerte. Por cuidarnos. Y estar pendientes. Como me pasó en el pie. Gracias mami. Te amo. Feliz día. Chao. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre. Hola mamita. Gracias por ser esa mujer valiente, esforzada. Gracias por cuidarme, quererme. Y gracias por estar al lado mío. Hoy que te quiero desear un feliz día de la madre. Te amo mucho. Mami, te quiero mucho. Cuando nosotros íbamos a estudiar, tú siempre te levantas temprano para hacernos el desayuno y que vayamos al colegio temprano. Y eres la mejor mamá del mundo que cuida a sus tres hijos. Feliz día de la madre, ma. Feliz día, mami. Buenas tardes, nosotros somos los hermanitos ricos ricos. Estos mensajes son para las madres de hoy. Feliz día de la mamá. Gracias mamitas por todo lo que nos han dado. Gracias por siempre estar con nosotros y apoyarnos. Feliz día de las madres del redil. De parte de los hermanitos ricos ricos. ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Te queremos mucho! Y esperemos que la pases muy bien en tu día. ¡Toma, mamá! Gracias mamá por siempre estar conmigo, por las buenas y las malas. Cuando me duele la cabeza, cuando me duele el estómago. Cuando estoy en mis mejores días, en mis peores días. Porque tú siempre estás ahí. Tú siempre me apoyas. ¡Feliz día, madres del redil! ¡Feliz día de la madre! ¡Que tengas que ver mucho bien! ¡Te amo mucho! ¡Es irreplazable! ¡Es un canto tipo! ¡Es un canto amigo! ¡Y feliz día de las madres! ¡Y feliz día de todas las mamitas del redil! ¡Gracias por estar en todos mis malos momentos y en los buenos! ¡Y feliz día de las madres del redil! ¡Feliz día de las madres a todas las del redil! ¡Hola a todos! ¡Quiero saludar a las madres del redil! ¡Deseandoles un feliz día! ¡Que Dios los bendiga y los guarde! ¡Un saludito muy especial para mi mamá y mis abuelitas y mis fías! ¡Chao! ¡Feliz día para todas! ¡Chao mamá! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Hola mamitas del redil! ¡Hoy les deseamos feliz día! ¡En especial a mi mamita, Helen Carolina Trujillo-Rusi! ¡Les habló Luz Esther López Trujillo! ¡Chao! ¡Feliz día de las madres! 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 Gracias.